Música Amigos a mi me da mucho gusto saludarles, bienvenidos al programa de la Universidad Michoacana Orgullo Nicolaita y tenemos 30 minutos de información A nombre de este gran equipo yo les saludo Vamos a iniciar con esta nota Vamos con la Facultad de Ingeniería Mecánica Aquí se inauguraron las instalaciones de laboratorio de física Donde se benefician 800 estudiantes nicolaitas Con el apoyo del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI se habilitó el Laboratorio de Física de Ingeniería Mecánica Con la remodelación de laboratorios y equipamiento Donde 550 estudiantes de mecánica y 300 más de ingeniería civil Se verán beneficiadas con esta acción El director de la Facultad de Ingeniería Mecánica Crisanto Mendoza Covarrubias nos da más información Una de las cosas de los profesores de la facultad es continuar trabajando en este sentido Con proyectos PIFI, con proyectos de vinculación A través de Conacyt, de innovación tecnológica Que permita equipar más los laboratorios A este acto inaugural, el rector Nicolaita dirigió unas palabras a los alumnos y profesores asistentes Para felicitarlos e invitarlos a aprovechar al máximo estos beneficios Estos apoyos son producto de la calidad de la Facultad de Ingeniería Mecánica En primer lugar y en segundo de los ejercicios de planeación que han hecho Que nos han permitido conseguir recursos para el mantenimiento y para la compra de equipo Así que pues muchas gracias a ustedes realmente Y que bueno que apoyemos a los compañeros de ingeniería civil Porque también esta es una medida que nos permite hacer más eficientes Con la adquisición de equipo como el balanceador dinámico Se podrá tener un vínculo con la industria y las empresas Y en más de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Crisanto Mendoza Que es el director de la misma Habla sobre el proyecto que se tiene en Sinapecuaro En el cual se va a utilizar el desarrollo sobre la energía geotérmica Este proyecto es un proyecto federal del Centro Mexicano de Innovación y Energía Pero el mismo nos explica Cerca de Sinapecuaro, a 7 kilómetros de Sinapecuaro Se llama la población Simirao Este, es una planta geotérmico solar Y ahí está el equipo que se compró Nos hizo falta una bomba Se nos acabó el recurso No fue, este, no nos alcanzó Entonces es una bomba especial Que aquí no se vende Cara, por cierto Y este, me parece que se adquirió Y alrededor de unos dos meses Comenzará a trabajar Bueno, pues aquí en esta información Se habilitaron también las instalaciones Del Grupo de Eficiencia Energética Y Energías Renovables Green Air Donde la iniciativa privada Buscó el apoyo de aquí de la Universidad Michoacana Para fortalecer la investigación en esta área Acto seguido a la inauguración De las nuevas instalaciones Del Laboratorio de Física de Ingeniería Mecánica El rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero Acompañado del director De la Comisión de Planeación Universitaria Salvador García Espinosa Y demás autoridades Nicolaitas Se dirigieron a la inauguración De la oficina encargada Para atender los proyectos Depositados por los investigadores De la Universidad Michoacana Constituidos bajo el nombre De Grupo de Eficiencia Energética Y Energías Renovables Green Air El representante de la empresa Prados Camelinas Gabriel Massa y Ferrer Habló sobre la vinculación Con la Universidad Michoacana Nosotros como empresa Es un regocijo Es algo bien importante Porque este es el primer fruto real Que vemos De la vinculación Y el trabajo Que hemos entablado Con el doctor Jara Con los investigadores De la Universidad Desde hace varios años Estamos convencidos Que el pilar De cualquier empresa Pues es Es la investigación Nosotros somos muy buenos Para sumar y restar Pero no somos buenos Para investigar Por eso la importancia De acercarnos Con la Universidad Y de pedirles Que nos permitan Trabajar con ellos Mucha felicidad Al hacer uso De la palabra El rector Dijo que la vinculación Universidad-Iniciativa Privada Ayuda a las mejoras De los contenidos académicos Ya que ellos Conocen las necesidades Del mercado laboral Al final Todos estos proyectos Son para los estudiantes O sea El objetivo principal De la universidad Es formar Excelentes profesionistas Entonces Si Hacemos investigación Pero los investigadores No damos clase No la investigación Queda aislada Y entonces no tienen ningún caso Todo lo que hacemos La producción de conocimiento Y la vinculación Con la empresa privada Pues es para que los estudiantes Salgan mejor formados Y sean exitosos En su campo de trabajo Y al final Bueno Retribuyan no solamente A sí mismos De su familia Sino a Michoacán Y al país Gabriel Massa Muy bien dijo Que reconocen Que en la universidad Pues es donde sabemos Realizar investigación Nosotros tenemos que reconocer Que los que conocen Las necesidades Del mercado laboral Pues son ustedes Entonces esta vinculación Nos permite Que estemos retroalimentándonos Nosotros les ayudamos En lo que O complementamos Lo que ellos No hacen Completamente Y ustedes Nos complementan A nosotros En toda la retroalimentación De las habilidades Que requieren Nuestros estudiantes Esta oficina Depende de la coordinación De estudios de posgrado De la Facultad De Ingeniería Mecánica Y ha buscado La vinculación Con proyectos relativos Enfocados A energías renovables Nos vamos Con la Facultad De Arquitectura Ellos lanzan La propuesta De la maestría En diseño avanzado Es para los egresados De la misma Tiene dos terminales Una en diseño arquitectónico Y otra en diseño urbano Lograr una sólida formación Con un agudo pensamiento crítico Hacia el diseño Son las bases principales Que busca la Facultad De Arquitectura De la Universidad Michoacana En su nueva maestría En diseño avanzado Dirigida hacia destacados Profesionales O jóvenes egresados De algún programa De arquitectura Urbanismo O áreas relacionadas Con el diseño El coordinador Del programa De la maestría Jorge Humberto Flores Romero Explicó Que este nuevo posgrado Fue autorizado Por el Consejo Universitario A finales Del año pasado Permitiendo ofrecer Una línea De investigación Adicional Sobre el diseño Arquitectónico O urbano A las que ya se tienen En la Facultad De arquitectura Como restauración De monumentos Y sitios Esta maestría A diferencia De muchas otras Que tiene Inclusive la misma Universidad Michoacana Tiene un enfoque O una orientación Profesionalizante Que esto Pues es un poco Lo que el CONACID Actualmente Está promoviendo Quiere decir esto Que son maestrías Con una vinculación Más fuerte Con los sectores Productivos Gubernamentales ONGs Organizaciones Y asociaciones De cualquier tipo Para poder Se involucrar En problemas Más reales Y estar más Conectados Con esa realidad Que está afuera Y que a veces Algunos posgrados Se dedican Exclusivamente A hacer Investigación Esto no Quiere decir Que esté malo Sino Simplemente Plantea Otra alternativa Otra alternativa Con este enfoque Profesionalizante Para mayores Para mayores informes Consultar la página web De la Facultad De Arquitectura O dirigirse Al coordinador Del programa Maestro en Arquitectura Jorge Humberto Flores Romero Es momento De hacer una pausa Es muy breve Yo lo espero ¿Qué tal? Este y todos los sábados A las 14.30 horas Lo esperamos En este programa Orgullo Nicolaita El programa De la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Orgullo Nicolaita Aquí en el Sistema Michoacano De Radio y Televisión La tele de todos Hay una noticia Muy importante Y relevante Que se dio a conocer En la Universidad Michoacana Esta semana Son los pormenores De las becas A madres solteras La recepción De documentos Será de lunes a viernes A partir de las 8 de la mañana Y hasta las 6 de la tarde De las 8 A las 18 horas Estas son En la Secretaría Académica Madres solteras Viudas Divorciadas Estén pendientes Con el propósito De apoyar A madres mexicanas Jefas de familia En el fortalecimiento De su desarrollo profesional El secretario académico De la Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Gerardo Tinoco Ruiz Dio a conocer La convocatoria Del Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología Para el otorgamiento De becas Cada año Durante los últimos 4 El Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología Emite una convocatoria Para apoyar A madres mexicanas Jefas de familia Que estén realizando En este caso Estudios De licenciatura O de profesional técnico Esta convocatoria Es muy importante Habida cuenta De que Las Pues muchachas Todavía Las que están En esta situación Son de las Menos favorecidas Estamos hablando De Mujeres que Tienen sus hijos Y que no tienen Una pareja Que les ayude A sostener A los mismos Entonces El CONACYT Este es el cuarto Año Que lanza La convocatoria Y está dirigida Me permito Leer un poquito Las características A las Madres solteras Divorciadas Viudas O separadas De nacionalidad Mexicana Con la característica Importante Que funjan Como jefa De familia Que se tengan Residencia comprobada En el estado De Michoacán En este caso Y Inspirante al apoyo Deberá de dar De alta Su currículum A través de los Mecanismos establecidos En el portal De CONACYT O llenar en línea Y presentar Una copia De CD En la Secretaría Académica O bien Con la doctora Griselda Sesento A los teléfonos Que a continuación Aparecen en pantalla Ya escucharon Dense esa oportunidad Todas las madres Que estén estudiando Y estén en esa condición La fecha límite Es el próximo 14 de marzo En otras cosas El director De la coordinación De planeación Universitaria Salvador García Da a conocer Cómo se va a realizar Y se va a dar Seguimiento a los Egresados Nicolaita Con el objetivo De conocer la respuesta De la oferta educativa Y así planear La apertura De nuevas carreras El objetivo El objetivo es muy sencillo Que tanto los egresados Nos opinen Sobre cómo les ha ido En el mercado laboral Con respecto a la formación Que obtuvieron en la universidad Y nos permitan actualizar Los programas Y demás Como también Los alumnos Que están por egresar Por eso le llamamos Una encuesta de pregreso Nos den su opinión Y nos permitan Recabar los datos Fundamentales Para después Darles seguimiento A ellos En el mercado laboral Todo eso nos permite De alguna manera Tener un termómetro E ir actualizando Y modificando los programas O abriendo Nueva oferta educativa De acuerdo con el Desempeño Que tengan nuestros egresados En el mercado laboral En otras cosas La Facultad de Medicina Doctor Ignacio Chávez Dio a conocer En rueda de prensa Las actividades Que van a realizar Durante el Día Michoacano Sin fumar Los niños Y los jóvenes Son el objetivo Alcanzar para la prevención Del tabaquismo Adicción que se encuentra Entre las siete primeras Causas de muerte En Michoacán Y por vigésima primera ocasión Se realizará Una serie de actividades En torno Al 13 de marzo Día Michoacano Sin fumar 2014 La directora De la Facultad De Ciencias Médicas Y Biológicas Silvia Hernández Capi En rueda de prensa Acompañada Con la directora Del módulo de tórax Y tabaquismo De la unidad médica Universitaria Xochitl Irma Cervantes Así como por el fundador Del evento El neumólogo Investigador De la facultad Jesús Alejandra García Destacaron Que el tabaquismo Es una adicción real Que afecta a quienes Consumen cigarros Y a quienes respiran El humo de los mismos Subrayaron la urgencia De que a temprana edad Se comience a concientizar A los niños y jóvenes Sobre los daños Al organismo Provocados por la nicotina A la vez Que se realizan Labores preventivas Sobre las adicciones Ya que las cifras De fumadores No han disminuido Con otras medidas Como el incremento De impuestos Y precios del insumo Y el retiro De publicidad De cigarros En radio Y televisión Dentro de las actividades Universitarias Se declarará Como edificio Libre de humo De tabaco A la preparatoria Isaac Arriaga El día 12 de marzo A las 9 de la mañana Ese mismo día Pero a las 10 horas Se realizará La conferencia magistral Actualidades en tabaquismo En el auditorio Samuel Ramos Y el desfile Conmemorativo Del día Michoacano Sin fumar Que partirá De la plaza Manuel Villalonjín El 13 de marzo A las 10 de la mañana Para concluir Con el acto protocolario En la plaza Benito Juárez Quiero decirle Que del 7 al 11 de abril El Centro de Información Y Articultura El SIAC Será sede Del Congreso Nacional De Filosofía Aquí se contará Con la presencia De 50 investigadores Extranjeros Más de 1.300 ponentes 50 coloquios Y la presencia Desde luego De lo más importante Que tenemos En la universidad Los estudiantes Y estudiantes además No solo de la Universidad Michoacana De todo el país Bueno pues es el propio Coordinador De este evento Teodoro Ramírez Cobian Que nos habla Precisamente de este tema Se trata del 17 Congreso Internacional De Filosofía De la Asociación Filosófica de México Que lleva por título Para esta ocasión Filosofar en México En el siglo XXI Adversidad y novedad De la época Este congreso Se llevará a cabo Aquí en Morelia Del 7 al 11 de abril Dado que Bueno Lo hemos organizado Aquí en la ciudad Dado que soy Ahora presidente De la Asociación Filosófica de México Pues lo cual Nos tiene Es un motivo De orgullo Tanto en lo personal Como en lo institucional El objetivo Del evento Desde entonces Ha sido Promover El desarrollo De la comunidad Filosófica Mexicana No solamente En el Distrito Federal Sino en todo el país En todos los estados Promover el crecimiento La filosofía Es un estudio Difícil Que no se Promueve Que no se Valora A veces Suficientemente Y el objetivo De la asociación Pues ha sido Mantener viva Esta comunidad A través De estos eventos Bueno Tenemos un número Enorme De invitados Es un congreso Bastante grande Por el nivel De participación Hay cerca De 1300 ponentes De profesores De todo el país De todas De la ciudad De México En las distintas Universidades Públicas Y privadas De los distintos Estados Del norte Del centro Una gran participación Que tenemos Tenemos 50 coloquios Sobre los más diversos temas No solamente De la filosofía clásica De las disciplinas Propias De la filosofía La ontología La metafísica La epistemología Sino muchas Temáticas Que tienen que ver Con otras disciplinas Del conocimiento Y que tienen que ver También con problemáticas Muy actuales De nuestro tiempo Como el problema De la violencia El problema De la justicia Del género De la ciudadanía Y bueno Temáticas De filosofía De la ciencia Filosofía De la biología Filosofía Del derecho Filosofía política En fin Todos los temas Están aquí Incluidos Y hemos tenido Tenemos un número De unos 50 invitados Extranjeros De distintos países Sobre todo Europa Estados Unidos Y Sudamérica De estos 50 invitados Pues hay unos muy destacados Grandes figuras De la filosofía Contemporánea Como Evandro Agassi Un filósofo italiano Que reside en México Desde hace unos años Que fue presidente De la Federación Internacional De Sociedades de Filosofía Que es Como la asociación Pero a nivel mundial ¿No? Entonces Está Mauricio Ferrari Es un filósofo Más o menos joven Italiano Muy popular Muy conocido En Europa Todos ellos Tienen la ventaja De que siendo extranjeros Sin embargo Hablan español Entonces No hay problema También un joven Muy destacado Considerado un genio Por lo joven Que es Y lo valioso De su pensamiento Lo original Lo interesante Alemán Que se llama Marcus Gabriel Que también Habla español Tiene 33 años Y es ya ahorita Una figura filosófica Muy relevante En Europa En Alemania Y en Europa En general Un filósofo Ya de edad Que no puede venir Personalmente Porque Tuvo un trasplante De corazón Hace muchos años Y ha podido Sí vivir bien Pero no puede hacer Viajes largos Que es Jean-Luc Nancy Que es una de las Grandes figuras Para unos considerados El más importante Filósofo francés Vivo Él va a dar Una videoconferencia ¿Verdad? Tenemos bueno Todos los expresidentes De la Asociación Filosófica de México Pues los filósofos Mexicanos Más importantes Como Gabriel Vargas Ambrosio Velasco Mauricio Beuchot La doctora Paulette Dieterlen Que fue directora Del Instituto De Investigaciones Filosóficas De la UNAM Que se ha ocupado Ella de temas Como la justicia La pobreza Temas muy propios De la realidad mexicana En esto están Muchos filósofos Mexicanos También Estamos invitando A toda la comunidad Universitaria Y la sociedad En general A asistir A este evento Ya están cerradas Las fechas Para presentación De ponencias Vamos a tener 22 Mesas Simultáneas Es el momento Va a haber 22 temas Del cual es escoger Con cuatro ponentes Cada uno Entonces es una feria Del pensamiento La sede principal Va a ser en el CIAC El Centro de Información Arte y Cultura Que se encuentra Aquí en Ciudad Universitaria A un costado Del edificio de rectoría Vamos a hacer una pausa Yo lo espero Aquí En este Orgullo Nicolaita ¿Qué tal? Este y todos los sábados A las 14.30 horas Lo esperamos En este programa Orgullo Nicolaita El programa De la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Orgullo Nicolaita Aquí En el Sistema Michoacano De Radio y Televisión La tele de todos Se encuentra abierta La convocatoria Para el Registro Estatal De Investigadores De Ciencia, Tecnología E Innovación Aquí se busca conocer El número de investigadores Que van a servir Para conocer Las nuevas líneas De investigación Y además así puedan realizar Programas de apoyo Por parte del Gobierno Del Estado La convocatoria Se cierra El próximo 31 de marzo Hay tiempo El Consejo Estatal De Ciencia, Tecnología E Innovación De Michoacán Abrió su convocatoria Para que los investigadores Michoacanos Se registren Y así se gestionen Mejor los programas De apoyo Para estos sectores Por parte del Gobierno Del Estado El Subdirector De Planeación Y Fomento Del SECTI Alejandro Martínez Fuentes Nos habla De la importancia De este registro Nuestra intención Es el de Grosar El mayor número De investigadores En la lista En este momento El Consejo Estatal Tiene De registrados Aproximadamente 350 investigadores Michoacanos Pero sabemos Que ese registro Que se generó En el año 2007 Sin duda Va a crecer más Porque simple Y sencillamente La Universidad Michoacana Tiene En el Sistema Nacional De Investigadores 360 investigadores Actualmente Quiere decir Que se han sumado Más en los últimos años Y confiamos En que estos Investigadores Que ya están Dentro del padrón Del Sistema Nacional De Investigadores Puedan formar Parte también Del registro Estatal De investigadores Michoacanos Este registro Incluirá Diversos aspectos De los investigadores Para conocer El perfil De los mismos Así como En el área En la que se encuentran Trabajando actualmente Es importante Para nosotros Conocer Cuáles son Las líneas De investigación Que tienen Los distintos Investigadores La sociedad Con mucha frecuencia Pregunta Bueno y que hacen Los investigadores A que se dedican Y Es importante Que esa sociedad Conozca Como Y de que manera Se desenvuelven Nuestros compañeros Investigadores Ellos Sin duda Nos permitirá Tanto al gobierno Del estado Como al consejo Estatal De ciencia Y tecnología Delinear Más y mejor Los compromisos De investigación En el estado Asimismo Para las empresas Que tengan interés Algunos empresarios En algunos temas En particular Que estén manejando Los investigadores Puede haber Esa empatía De intereses Entre el empresario Y el investigador Y desarrollar Proyectos productivos De manera conjunta El registro estatal De ciencia y tecnología Se realizó Por primera vez En 2004 Y hasta la fecha No se ha modificado Este servirá Para conocer El número De investigadores Y los sectores En los que trabajan Esta convocatoria Se cierra El próximo 31 de marzo Bueno El departamento De idiomas Está estrenando Nuevas instalaciones Esto es en el centro De autoacceso Mismo que se ubica A un lado De la coordinación De la investigación Científica Aquí en Ciudad Universitaria El rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero Inauguró la segunda etapa De El Cadi Y recibió la recertificación 2014-2016 De esta dependencia Universitaria Y externó Que el centro De autoacceso Del departamento De idiomas De la universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Se ha logrado posicionar En el primer lugar A nivel nacional Por su calidad E instalaciones Pues la universidad Tiene que ponerse al día Ofreciendo A los estudiantes Tanto en una educación Tradicional Siguen yendo a clase Y siguen aprendiendo En el salón Con metodologías Mucho más Contemporáneas Que no todo el mundo Se puede adaptar a ellos Pero por supuesto Que hay un gran número De estudiantes Personas adultas O incluso niños Que no están en la edad Están en la universidad Con una capacidad De autoaprendizaje Muy importante Y entonces con esto Logramos ampliar La cobertura Con mucha calidad Con una inversión Superior a los 6 millones De pesos Jara Guerrero Sobrayó que el centro De autoacceso Ha sido pionero En impartir Una nueva forma De aprendizaje Desde hace 15 años Lo que es un ejemplo Para los demás programas De la universidad Michoacana El rector Nicolaita Hizo extensiva Su felicitación Al personal Del departamento En idiomas Y reconoció La labor Del secretario Académico Gerardo Tinoco Ruiz Así como el apoyo Del gobierno federal Y estatal Por la erogación De recursos Para la universidad Por su parte La jefa Del departamento De idiomas Leticia Cantón Gasca Afirmó que con la entrega Del Cadi Se podrá brindar servicio A más de 1.200 usuarios Con la intención De que los jóvenes Adquieran y desarrollen Habilidades Para el autoaprendizaje De idiomas Toda vez que se cuenta Con una gran cantidad De áreas En donde podrán Tomar talleres Específicos Para desarrollar Alguna habilidad Concreta De la lengua Y otras actividades Posterior a la inauguración Y como parte De los procesos De calidad El representante De IQS Corporation SADCB Armando Zárate Entregó la recertificación Al centro de octoaceso Del departamento De idiomas Por un periodo De dos años Así como un reconocimiento Especial al rector Salvador Jara Guerrero Y a la jefa Del departamento De idiomas Leticia Cantón Gasca Y a todo el equipo Que trabajó Para lograr La recertificación Del Cadi Bueno En esta emisión Debemos poner punto final Recuerden que estamos trabajando Para la siguiente semana Llevarle puntualmente La información De la Universidad Michoacana Quiero recordarles Nuestras redes sociales Todos en mayúscula TV Nicolaita TV Nicolaita mayúscula Estamos así En Twitter En Facebook Y también En Youtube Son nuestras redes A nombre de este gran equipo Yo me despido Soy Ariri Sánchez Muchas gracias Hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!